Nosotros nos encontramos en el bulevar Sáenz Peña, aquí al costado, además de lo que es la catedral en la plaza de armas de Huacho y hemos encontrado a una señora que venió desde Cusco a ofrecer sus productos justamente por el clima, hace bastante frío y hay una diversidad de chompas guantes, chalinas que está ofreciendo tanto para las personas de mayor edad como también para los niños por ejemplo acá vemos estos pequeños chullitos con diferentes diseños y justamente la señora se encuentra aquí su puestito, muy amablemente ha accedido a brindarnos unos minutos de su tiempo para que nos explique y nos brinde más información con relación al tema de los productos. Señora, muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde es usted señora? Soy de Cusco. Desde el Cusco ha venido usted. Bueno y vemos que está ofreciendo sus productos, cuéntenos un poquito más. Estoy ofreciéndome productos de artesanía, lana de alpaca, naturalmente de Cusco, tejido de nosotros, precio mayor, gorros, guantes, medias, escarpines, carteras, de todo, hay chalinas, chales, ponchos, todo hay para precio mayor y no restamos tanto. A ver si nos puede mostrar por ejemplo qué es lo que tiene en estos momentos para que la población venga. Chompa, chompa para el frío, como está el frío para los niños, gorrita y todo hay. Esta es la chompa de alpaca, lana de alpaca. ¿Para ese el único producto o hay otros más? Hay más productos para... ¿Qué tienes para... Repite, para este frío que estaba fuerte ahorita. Ahorita tengo chal, medias, guantes. A ver si nos puede mostrar a ver. Gorritos, aquí hay gorritos, chalinas, para abrigarse. ¿De diferentes colores? De diferentes colores, naturalmente de Cusco, lana de alpaca. Para niños también. Por ejemplo, los de los niños, ahí si nos puede mostrar. Los tuyos, ¿no? Los niños, así tengo gorritos. ¿Diferentes modelos? Diferentes en estos, más abrigados. ¿Y cuánto está, por ejemplo? Yo quiero venir a comprar. Está a precios de 10 soles, 12 soles. Chalinas está 14, 13. Según que compras rebajando, vendemos. Ahora, en este momento, con este frío, ¿me puedes acompañar? Hay señoritas que necesitan estos ponchos, ¿no? Este es poncho, poncho para las señoritas. Son lana de alpaca. Estas son ponchitos. Acá hay capa para las señoritas. Estas son las capas, ¿no? Ajá, capa para que se tapan. Ahora que la bobina está fuerte. Sí. ¿Y cuánto están estas capas? Está a 45, el precio mínimo está un poco menos. ¿Tiene varios colores? Sí, poncho. ¿Esta capa también? Sí, está tan poncho, otro diferente poncho. Poncho para las señoras, para las señoritas. Bueno, entonces que se acerquen acá al costado de la catedral. Catedral, ahí estamos ubicados hasta mañana. Después, no sé, parece, vamos a trasladar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!